hola de nuevo youtubers por el mundo estamos aquí de vuelta donde lo habíamos dado en la anterior parte del vídeo que habíamos dejado la secuencia 1 y aquí continuaremos vamos a darle para continuar y vamos a seguir a ver dónde nos lleva a ver es una chica no? es una chica Evie creo que se llama esta chica si no lo recuerdo mal que lo dijeron al principio de la intro a lo mejor me toca ahora la Michelle Leigh o algo, no sé, cuestión de mirar a ver cuál es mi próxima mujer así que vamos allá 368 Croydon ah, qué el estillero, el cuartel de la guardia, el laboratorio de Pruster, aquí está el fragmento del Edén sin cabos sueldos, ahora separaré la locomotora para crear una distracción ¿dónde está? ¿eh? ¿y los suministros de Pruster? eso, ese tío con lo que lleva de lote, la verdad que va a ser poco, eh se cae solo veamos, ahora nos toca a nosotros ¿silbar? ven para aquí, ven para aquí, para que hagas todo lo que es bueno es hora de crear la distracción vamos a llegar hasta allí vale vamos a subir por aquí ¿qué? venga, vamos oh dios, angüita, la piba pelea más carajo poja chiquita de arma uff pero, tío, a ver la onda de que haces o no, no, vamos a escondernos claro, vamos a ir sigilosamente para que no nos vean ¿hay gente aquí? tranquilo, no voy a hacer eso, no voy a ir con ustedes no veo la cosa vamos quieto, quieto, quieto coño, quieto oh, chiquito volador vale no, nada, venga, va ahí bien, 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 bien huele como si hubiese cocinado Jacob es aquí, es aquí, es aquí, a ver bajate aquí ¿qué tengo que hacer aquí? ah, separar, vale, vale, vale vale, 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 vale ok, ahora sí dale duro, dale duro ok ahora sí acabo yo pensando que tengo que hacer, tío pero al final ya he caído en la cuenta ahhh seguidme por las vías aquí aquí sí peña, eh aquí miraré desde arriba nunca está de más ser de cabida ¿cómo se ha separado? ¿qué te importa? trae el cargamento vamos por aquí aquí hay gente, uff, aquí hay gente de dura, eh aquí sí tengo un sigilo, pero vamos a ver a ver vamos a mirar el de ahí vamos a mirar el de ahí uff no no sea no 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 por las instalaciones, señores. ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Grimm. Interrogad a ese hombre y traedlo al laboratorio. Una lástima, pero no me desviaré de la misión. Y si los adhesivos son más fuertes al infiltrarse en zonas peligrosas de lugares elevados, puso la vista de Águila para identificar ocasiones para el sigilo y el asesinato. Los escondrijos y los objetos futuros aparecerán resultados en blanco. Peña aquí. Peña mal aquí. ¿Y ahora qué hago yo, tío? ¿Enfrentarme a esa peña, qué? Oye, yo, pero es una buena opción. Venga, vamos, joder, demuestra lo que vale. Da unas leches que cambate. Las para que le llevo la contraria. ¿Qué? ¿Te quieres leña? No, no, no. No, no, no. Vamos a ver lo que hay por ahí. Vamos por aquí. Fuuu. A ver, a ver, soy capaz de... de esto aquí. Esto ya es lagos. Uff, aquí me están disparando ya, no me muevo. Aquí ya la armé, ya la armé, pero... La armé mucho, la armé mucho. 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 Vale. Era... era mucho. era mucho, era mucho, era mucho vamos a repetir misión a ver que tal hay que pasar escondido, una piba además era mucha peña me la jugué ahí demasiado wey, a donde va? a donde va? a donde va? a donde va? en cualquier lado ya aquí solo hay un tic y ahora vale, ya está ok no te voy a tener cabecita no te voy a tener cabecita para que no te vean vamos a ir por aquí venga joder, es que lo tuyo es una barbaridad tía joder tengo que ir por una zona en la cual me detecte no te voy a tener ahí se me va a tomar el fuerte a ver si está aquí wow no espérate, no digas nada y ahora? un laboratorio secreto? vaya quizá pueda ayudar con el interrogatorio joder pero bájate de ahí que odio de la puta mujer esta quiero una estar mando mira grandullón este ahora tengo que darle una esa manta de palo para que aprenda no 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 madre mía la leña queda si no sé como llegué de tanta fajada como la tienda me va a estar armando siempre muchísimas gracias estaba en un pequeño apuro cuando mira por donde me salvaste y el laboratorio secreto suéltame y lo discutiremos señorita no tengo tiempo Dímelo ahora Está bajo tierra Necesitas una llave Uno de los guardias me ha dado Gracias ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto Seguro que puedes volver a salir No te preocupes, señorita Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo Genial El coño Y ahora la gente desaparece así como nada Vale Vamos a ver Nosotros tenemos que salir por algún sitio Por aquí va algo Ok Me has perdido ahora No sé dónde cojones tengo que salir ¿Para qué? No, me digo, ¿eh? No, me digo, no, me digo, no, me digo, no, 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 Ahora estoy metido en un follón, que no es muy normal. Suelta a este tío, ¿por qué crees de mierda? Cuidado. Venga. Está la cosa a tener aquí hoy. Aquí dentro está la cosa. Tienen el mismo derecho que pude estar aquí. ¡Alto! ¡Puede estar aquí! Voy a contar hasta tres. Uno. ¡Venga! ¡Venga! Impresionante, impresionante, impresionante. Encuentro la llave, vamos a ver. Encuentro la llave de aquí. No sé cómo se dan cuenta que ven. Este es el de la llave. Saquear. Vean. Aquí granullos. Que te voy a dar cualquiera. Venga. A ver cómo se acuedo yo este tío. Ah, vale. La tengo. Mata enemigos con barriles. Cinco. Vamos por aquí. Vale. Tranquilo de aquí. Qué bueno. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 A ver si consigo aquí... algo, tío. No sé que es aquí, pero ahora... Vale, V. 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 Vamos a ver... Mata a enemigos con barriga Bueno, voy a ver dónde está eso No, voy a ver No, voy a ver ¡Fua! Mierda, estoy, tío, fue herido. Que no sé, no sé dónde realmente tengo que ir ahora. ¿Quién es esa? Te abriré el canal. Vale, me pone allí. Es que no entiendo, tío, ¿por qué...? Tengo que ir. Tengo que ir. A ver, una cosa. Gracias. Gracias. Vale, ok. Por fin. Vamos a darle por ver este tío y ya está. Vamos a dar un saqueo rápido aquí. Vale, ahora vamos a abrir aquí y listo. Entramos al laboratorio por fin tanto tiempo. Peligro. Mejor de peligro, peligro. Peligro acecha. Vamos al laboratorio. Gana XP en recuerdos, asesinatos con habilidades y actividades en Londres. Gana XP dando BJ con puntos de habilidad para gastar en nuevas habilidades. Mejor de es para subir el nivel y me llegue a tocar el mejor equipo. Eh, a ver aquí. De combate. Obtener, a ver. A ver si obtiene. Cargando, 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 cargando. No se lo habrá estado de ahora. No se lo habrá estado de ahora. Ya está. Supongo que ya está. Para anudar. Venga. F3 para abrir una habilidad. Vamos a ver. A ver una habilidad aquí. Yo creo que los tengo. Vamos a seguir. Y ahora. Ok. Vale. Vamos a seguirlosamente. Ya está. ¿Podemos dejarlo para mañana, Ronnie? No, no podemos. Obedece las malditas órdenes. Y es señor para ti. Ok. Vamos por aquí. Tranquilos, tranquilos. Vale. Por aquí, seguramente. Tranquilos. Tranquilos. Ahora. Ahora bien. Está por aquí. No. Perdida. No hubo gusto. Claro que él... Está más escondido que el cara. Es el laboratorio. Vaya. Porque eres más cateta que el cara. Venga ahí, venga. Me da un laboratorio a este. Fragmento del Edén. Aumenta la electricidad. Pero se volverá inestable ese... Ya oíste a la señorita Thor. Necesitamos resultados. Asesinar. Vale, vamos a ver. Asesinarlo. Tendré que ir por aquí. ¿Dónde están? Acabas por aquí. ¿Dónde están? Acabas por aquí. Oh, adelante, adelante. ¿Dónde están? Vamos por aquí. Pero mi impresión es eso de que los clienteses se quedan mirando ahí como idiotas. Mierda. Vale, asesinado. Vale, asesinado. ¿Nos entré ahí? ¿Estaba como un ruptito? Por arachar la cabeza a ser David Brewster. Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Stark. Thorne ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar. Aquello que no podemos tener. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Una limpiadita y... Y ahora de aquí, verás tú. Salir por patas. Estuve con una faja de acampal que me toca a mí. Ahora que... Venga, vamos. No te entretengas ni ninguno. Is. Tierra que no. No hay, no hay. Ah, para que os... No. Chiquito viaje has cogido. No pare. Sigue, sigue. No pare. Sigue, 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 no pare Un poquito estrecho Sigue, 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 no te desanimes Madre mía, en serio Uff, la verdad, por los perros, eh Bueno, hay que seguir ¿Y ahora? Vale, es para ti el pan conmigo ¿Para qué? Vale Secuencia de... Secuencia 2 Un plan sencillo, completado Matar con ese dato aéreo, no lo hice, vale, te acuerdas Matar enemigos con barriles, tampoco lo hice Pero en definitiva, es poder llegar a hacer la misión Tampoco hay que hacerlo perfecto Así que ya tenemos la secuencia 2 Muy bien Así que, dejamos este capítulo por finalizados aquí para no hacer El... El vídeo tan largo y poder subirlo por parte Y que ustedes lo puedan llegar a ver Así que nada, youtubers por el mundo, como ustedes se despiden P.J. Leonel One Y nos vemos en un próximo vídeo de la Assassin Sindical Hasta la próxima Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal P.J. Leonel One Hasta la próxima Música